Tienes razón lo que sea, viene, escuchen, escuchen Con mi compa peso, pluma a la larga Pa' las morritas a la larga Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, que ya sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco